Buenas noches, queridos amigos de Radio Natividad. Y en este día, en este hermoso día que nos regaló esa gran reina del cielo, donde glorificamos, donde honramos y veneramos a esa Madre hermosa en su advocación de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. A ella, a ella la veneramos. En ella vemos a todas esas advocaciones. Ella, ella que nos dejó esa gran oración hermosa del Santo Rosario. Recordemos que estamos en el mes de mayo y a ella la estamos honrando y venerando por ser esa Madre hermosa, esa Madre llena de piedad, esa Madre de la misericordia, a la que le estamos implorando la salud de todo el pueblo de Venezuela y del mundo entero. Por eso, Madre hermosa y bondadosa, intercede por todos nosotros en este día, en este hermoso día que ya estamos finalizando y con el cual queremos unirnos a Ti en ese gran FIAC, en ese día en que Tú dijiste, hágase, hágase Tu voluntad, Señor. Gracias a este gran FIAC es que María dio ese gran consentimiento a Dios para que se hiciera según el ángel lo había dicho, hágase en mí Tu voluntad. Por eso ella dijo, proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos hoy, en este día 13 de mayo, venerando a esa reina del cielo y acogiéndonos a ese gran reino de su divina voluntad. Vamos a iniciar entonces esta gran obra que ella nos ha dejado, estas hermosas palabras, donde ella nos pide, como nos dice hoy el Evangelio, que nos amemos unos a los otros. Entonces, quiere decir que nos acojamos a esa divina voluntad del Padre Celestial. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas, para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes, en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Día 13 La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad Parte al templo y da ejemplo de total triunfo en el sacrificio. El alma a la Reina triunfante Mamá Celestial, Hoy vengo a postrarme ante ti para pedirte tu fuerza invencible, para que en todas mis penas, y tú sabes cómo está lleno mi corazón de ellas, hasta sentirme ahogada. Si tú tanto me amas al hacerme de madre, toma mi corazón en tus manos, y derrama en él el amor, las gracias, la fuerza de triunfar en mis penas, y convertirlas todas en voluntad divina. Lección de la Reina triunfante Hija mía, ánimo, no temas, tu mamá es toda para ti, y hoy te esperaba para que mi heroísmo y mi triunfo en el sacrificio te infunda fortaleza y ánimo, y así pueda ver a mi hija triunfante en sus penas, y con el heroísmo de soportarlas como amor, y para cumplir la divina voluntad. Ahora, hija mía, escúchame, yo tenía apenas tres años, y mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al Señor en el templo. Mi corazón se alegró al conocer esto, el consagrarme y pasar mis años en la casa de Dios. Pero bajo mi alegría había un dolor, una privación de los más queridos que se pueden tener en la tierra. Como eran mis queridos padres, era pequeña, tenía necesidad de sus cuidados maternales, me privaba de la presencia de dos grandes santos, y además veía que conforme se acercaba el día de privarse de mí, que hacía su vida plena de alegría y de felicidad. Sentían tal amargura de sentirse morir. Pero aunque sufrían, estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al Señor. Mis padres me aman en orden a Dios y me tenían como un gran don dado a ellos por el Señor. Y esto les dio la fuerza de cumplir el doloroso sacrificio. Por eso, hija mía, si quieres tener fuerza invencible para sufrir las penas más duras, haz que todas las cosas tuyas sean en orden a Dios y tenlas como dones preciosos que te ha dado el Señor. Ahora, tú debes saber que yo con ánimo preparaba mi ida al templo, porque en cuanto entregué mi voluntad al ser divino y el fíac supremo tomó posesión de todo mi ser. Yo adquirí todas las virtudes en naturaleza. Yo era dominadora de mí misma. Todas las virtudes estaban en mí como tantas nobles princesas. Y de acuerdo a las circunstancias de mi vida prontamente se ofrecían para hacer su oficio sin ninguna resistencia. En vano me habrían llamado reina si no hubiera tenido virtud de ser reina sobre mí misma. por eso yo tenía en mi dominio la caridad perfecta, la paciencia invencible, la dulzura raptora, la humanidad profunda y todo el ajuar de las otras virtudes. La divina voluntad volvió afortunada a la pequeña tierra de mi humanidad. Siempre florida y sin las espinas de los vicios. ve entonces querida hija qué significa vivir de voluntad divina. Su luz, su santidad y potencia convierten en naturaleza todas las virtudes. No se abaja a reinar en un alma donde hay una naturaleza rebelde. No, no, ella es santidad y donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa. Por eso, el sacrificio de ir al templo era conquistar qué yo hacía y sobre el sacrificio venía formado en mí el triunfo de una voluntad divina. Y estos triunfos llevaban a mí nuevos mares de gracia, de santidad y de luz hasta sentirme feliz en mis penas para poder conquistar nuevos triunfos. Ahora, hija mía, pon las manos sobre el corazón y dile a tu mamá, ¿sientes tu naturaleza cambiada en virtud? O bien, ¿sientes las espinas de la impaciencia, tan hierbas nocivas de la agitación, los malvados humores de los afectos no santos? Escucha, permite que actúe tu mamá, dame tu voluntad en mis manos, decide a no quererla más, decidida a no quererla más, y yo te haré poseer por la voluntad divina, la cual todo desterrará de ti, y lo que no has hecho en tantos años, lo harás un día, el cual será el principio de la verdadera vida, de la felicidad y de la verdadera santidad. Ahora, pon atención y escúchame, yo dejé la casa de Nazaret acompañada por mis santos padres, al dejarla di una última mirada a aquella casita donde había nacido, para agradecer a mi Creador por haberme dado un lugar donde nacer, y para dejarla en la divina voluntad, a fin de que en mi infancia y tantos queridos recuerdos, porque yo estando llena de razón, todo comprendía, fueran todos custodiados por la divina voluntad y depositados en ella como prenda de mi amor hacia aquel que me había creado. Hija mía, el agradecer al Señor y poner nuestros actos en sus manos como prenda de nuestro amor son nuevos canales de gracias y comunicaciones que se abren entre Dios y el alma y el homenaje más bello que se puede rendir a quien tanto nos ama. por eso aprende de mí a agradecer al Señor de todo lo que dispone de ti y en todo lo que estás por hacer sea tu palabra. Gracias, oh Señor, y pongo todo en tus manos. Ahora, mientras todo dejé en el fiat divino como reinaba en mí y jamás me dejó ni un instante de mi vida, yo los llevaba como en triunfo en mi pequeña alma y, oh, los prodigios del divino querer, con su virtud conservante mantenían el orden de todos mis actos, pequeños y grandes y como en acto de mí, como triunfo suyo y mío, así que jamás perdí la memoria de uno solo de mis actos y esto me daba tanta gloria y honor que me sentía reina porque cada acto mío hecho en la divina voluntad era más que sol y yo estaba adornada de luz, de felicidad, de alegría. Ella me llevaba su paraíso. Hija mía, el vivir de voluntad divina debería ser el deseo, el suspiro y casi la pasión de todos. Tanta es la belleza que se conquista y el bien que se siente. Todo lo contrario, la voluntad humana ella tiene la virtud de amargar a la pobre criatura, la oprime, forma la noche, camina a tientas, va siempre tropezando en el bien y muchas veces pierde la memoria del poco bien que ha hecho. Ahora, hijita mía, yo partí de la casa paterna con ánimo y desapego porque yo miré solo el querer divino en el cual tenía fijo mi corazón y esto me bastó para todo. Pero mientras caminaba para ir al templo vi toda la creación y, oh maravilla, sentí el latido de la divina voluntad en el sol, en el viento, en las estrellas, en el cielo, bajo mis pasos la sentí palpitante y el fíat divino que reinaba en mí ordenó a toda la creación que como velo lo escondía, que todos se inclinaran y me hicieran el honor de reina y todos se inclinaron dándome signos de sujeción. Hasta la pequeña florecita del campo no se privó de darme su pequeño homenaje. Yo ponía todo en fiesta y cuando por necesidad salía de la habitación, la creación se ponía en acto de darme muestras de honor y yo era obligada a ordenar que estuviera en su puesto y que observara el orden de nuestro creador. Ahora escucha a tu mamá dime en tu corazón sientes la alegría la paz el desapego de todo y de todos y el coraje que todo puedes hacer para cumplir la divina voluntad de modo de sentir en ti fiesta continua hija mía la paz el desapego el coraje forman el vacío en el alma donde pueden tomar lugar la divina voluntad y ella siendo intangible de cualquier pena lleva la fiesta perenne a la criatura por eso ánimo hija mía dime que quieres vivir de voluntad divina y tu mamá pensará en todo ahora mañana te espero para decirte el modo como me comporté en el templo el alma mamá santa ayuda a tu hija hazme una visita en mi alma y todo aquello que encuentres que no sea voluntad de Dios con tus manos maternas arráncalas de mí quema las espinas las hierbas nocivas y tu misma llama a la divina voluntad reinar en mi alma y con tu imperio vacíame de todo infúndeme el coraje necesario para hacerme dar muerte a mi voluntad y yo confiando en ti te diré quiero vivir de voluntad divina florecita hoy para honrarme me llamarás tres veces a visitar tu alma y me darás toda la libertad de hacer lo que quiero de ti y tú me darás todos tus actos como prenda de amor por mí y yo los depositaré en la divina voluntad diciéndome cada vez te amo mamá mía soberana reina toma entre tus manos mi alma vacíame de todo y transforma la toda en voluntad en voluntad de Dios que hermoso que hermoso lo que nos enseña nuestra mamita María el ser agradecidos el estar siempre dándole gracias al Señor y colocar todo en sus manos y nosotros hacer su divina voluntad con esto terminamos el día 13 consagración al corazón inmaculado de María Virgen María madre de Dios y madre nuestra a tu corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor por ti seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo bajo la maternal protección de tu corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo seremos testimonio de su resurrección por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos alabamos y bendecimos amén y damos gracias a mamita María diciendo Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santísima Virgen María ruega por nosotros amén feliz y bendecida noche para todos estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén te damos gracias mamita María reina del cielo en su advocación de nuestra Señora de Fátima bendícenos en esta noche a todos los que estamos aquí en Radio Natividad y bendice a todos y cada uno de esos oyentes que están en sintonía y a cada uno de esos enfermos que abran ese corazón para recibir tu bendición gracias mamita María reina del cielo y de la tierra amén mañana los esperamos nuevamente iniciando a ese gran Espíritu Santo su novena porque ya viene la fiesta de Pentecostés feliz y bendecida noche para todos amén y